El señor Ronald Arenas, gerente de Autodema, está con nosotros en línea. Vamos a conversar con él acerca, por ejemplo, del proyecto Majes y Guastos, un proyecto bi-regional. ¿Qué podría pasar con este proyecto? Han pasado meses, se sigue hablando de lo mismo y parece que seguimos dando vueltas en el mismo círculo. Señor Ronald, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Gracias por atender nuestro llamado y compartir con nosotros algo de información a esta hora de la tarde. Correcto, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. Señor Ronald Arenas, el proyecto Majes y Guastos, un problema que lamentablemente todavía no hay una solución. Se ha convertido ahora en un proyecto bi-regional y esto podría originar, vamos a decirlo así, de que la gente o los pobladores del Cusco manifiesten y digan, no queremos este proyecto y finalmente el anhelado proyecto Majes y Guastos pueda seguirse aplazando, pueda seguirse alargando. ¿Qué tiene que decir al respecto, señor Arenas? Bueno, primero, aguanto mucho que la percepción sea justamente esperar las opiniones de la gente del Cusco, como se está mencionando, no será que el Cusco, que su poblador diga, no queremos Majes y Guastos, Majes y Guastos no lo quieren desde el primer momento, la vida periodista, o sea, no, 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 no sabemos los ojos para la realidad, esto ha sido su cultura de todo, o sea, ocurrente y permanente. Majes y Guastos no lo han querido, no lo quieren, no lo querrán. Entonces, ¿qué estamos haciendo de un juego que a mí me parece, me ha apropiado? Porque, en principio, no existe un proyecto bi-regional. ¿Usted conoce de un proyecto bi-regional? No, es lo que manifestó el Presidente de la República, que se iría a convertir en un proyecto bi-regional, y ahí se han tejido una serie de especulaciones, una serie de problemas. A eso iba mi pregunta, señor Arenas. ¿Qué es el Presidente de la República? Este equivocado, pues. En todo caso, decir quién nos tiene que explicar qué entiende por proyecto bi-regional. Lo hemos manifestado hoy en día en un pronunciamiento público que es sumamente caro, y muy respetuoso, muy muy respetuoso, pero a la vez en México. Pero, oiga, ¿de qué estamos hablando? Nosotros tenemos un proyecto que data de algo de 40 años, que es un proyecto integral Majes y Guastos. Yo quiero respetar para tu proyecto Majes 1, que se quedó en el año 1983, por problemas de tipo presupuestal, financiero, político, que se ayudó porque simple y llanamente la gente de Lima le puso un padelín al Desarrollo de Arequita y dijo hasta acá no va. ¿No? Un hombre de Salma que ya hizo todo el gasto con infraestructura hidráulica y que lo que faltaba poner para tu Majes y Guastos 2 era el gasto menor. Y repasó en el proyecto cuánto tiempo. Repasó en el proyecto alrededor de 30 años. En su ejecución integral. El proyecto Majes integral, el proyecto Majes es un proyecto integral. En ningún momento hay un proyecto bioregional. Y el proyecto que nosotros hemos reactivado a partir de las declaraciones que vinieron a hacer acá el presidente Toledo, en el 2006, es el proyecto especial Majes y Guastos 2 de Papa. Con el que hemos recibido tóxicos de mil y hemos conseguido tres veces viabilidad para el proyecto. El proyecto se ha aprobado como proyecto más que sigo a segunda etapa. Eso como un proyecto bioregional. Con este proyecto tenemos firmado un contrato. Un contrato que tiene carácter de ley. Así es, señor Arenas, una pregunta. Tenemos un largo tribunal constitucional que es de aplicación obligatoria para todos las instancias nacionales e internacionales, para todos los que habitamos este país. Señor Arenas, y hablando... ...de la República. Así es, señor Arenas. Y hablando de un proyecto integral, como usted manifiesta, es importante saber, por ejemplo, qué beneficios traería para ambas regiones este proyecto tan esperado, tan anhelado, obviamente, tanto por Arequipa como por la gente del Cusco. Correcto. Por ejemplo, convertiría a toda la región sur en una población totalmente con desocupación cultural. Daríamos empleos directos a 145.000 personas y empleos indirectos a 290.000 personas.